Brissi García, La Buena. Yo se los dije, acuérdense muy bien de mi nombre, porque ya estamos aquí en Cuartos de Final. Cuando Pepe me puso fuera, la neta que en shock estaba indignadísima. No te salió bien, exageraste en el vibrato, además estuviste abajo el tono un buen rato. El que está bajo pero de actitud es usted, Pepe. Pepe, neta, me pusiste fuera en la última nota. ¿Ya pa' qué? Ya ni valía. Hola, Liseida, ¿cómo estás? Pues yo, igual que la última vez, bien buena. ¿Qué te dijeron tus familiares, Liseida? No, pues están bien emocionados por verme en la tele. Dije, no, la tele sí engorda, pero pues... ¡Ahí salí! ¿Y qué vas a cantar esta noche? Esta noche voy a cantar Borracho de Amor. O sea, Drunk in Love. A ver, ya que se lo vas a cantar a la compositora. Sí, yo sé que aquí está la escritora. ¡Qué emoción! O sea, ojalá y le guste. Oye, pues la vara muy alta. No, maestro. Acaba de pasar un acto muy espectacular. Ya, cállese. Mira, yo le voy a hacer una cosa. Yo seré amapola, pero sin tanta personalidad. Y yo sí canto. ¿Tienes talento? Mucho talento. Por ti, mi orgullo se hago en una botella. Mi cielo tiene más nubes que estrellas. Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias. Borracho de Amor. De mar en mar me voy bebiendo tu recuerdo. Perdiendo los todales y el dinero. Y yo que solo tengo de oro en este loco corazón que me emborracha de Amor. Gracias, muchas gracias. Miceida, yo creo que estás más borracha de nervios que de amor porque se notó. Insisto en que el vibrato del final de tus frases tiene que ser natural. Checa ese detalle. Para mí eso es un vicio que tienes. Revísalo, revísalo. Lo voy a revisar y si paso a semifinal, eso es lo primero que voy a arreglar. Y yo hago la tarea. Así que va a estar hecho. Brissy, mira. Yo sí te veo en la semifinal porque me gustó mucho lo que haces desde la vez pasada. Don Cheto, yo soy su fan. Ya saben. Yo soy más fan tuyo. Muchas gracias. Bueno, vamos aquí con Erika Vidrio. Exitosísima compositora, cantante. Muy bonita, Rolón. Mi reina, primero que nada te felicito. Por la personalidad que tienes, es encantadora tu energía. Un mensaje primero para los jurados, para Don Cheto. A estos artistas hay que invertirles, señores. No a sus amapolas, por favor. Aquí, aquí sí cabe donde invertirles. Bueno, estas artistas realmente... Bien, Erika. Briseida, gracias por cantar mi canción. Te salió preciosa. Sé que hay más talento, más potencial, pero tu personalidad es encantadora y te felicito. Tienes mucho talento. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y un beso para ella. Muy bonita canción. Briseida, contigo cerramos la noche. Vamos a regresar con los resultados. Vamos a juntar votos, todo mundo. La mejor de las... Suerte, mi amor. Muchas gracias. Luego, luego, aquí, sacando chavalones. De por sí yo le digo. Yo por sus amapolas no voy a votar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!